Tenemos una gran oferta educativa por parte del Centro Educativo CIPPE y en esta ocasión nos visita la maestra Mari Cruz y es encargada del área de primaria y secundaria y también de la licenciada Marixa Zurita Pérez. ¿Cómo están? Bienvenidas a este día. Buenos días, gracias. Hola, mucho gusto, buenos días. Igual le damos gracias por el tiempo de su programa en este día. Bueno, nosotros venimos ofertando lo que es el nivel educativo primaria y para ella estamos con la licenciada, la maestra Mari Cruz. Maestra Mari Cruz, es importante para todas aquellas familias que nos están sintonizando esta gran, gran oferta educativa. ¿Por qué estudian en CIPPE? Bueno, realmente somos muy flexibles en cuestión a la hora de estudio porque también contamos con clases en línea por alguna situación o circunstancia que el alumno no pueda asistir a clases de manera presencial, pues bueno, nada más nos avisa y nosotros con gusto nos conectamos vía virtual con los alumnos también para darle clases a ellos. Ha sido un gran reto, lo hemos estado comentando en otras entrevistas, el tema de la pandemia, pero bien ustedes han tomado muy bien este tema en cuestión de la tecnología y sus alumnos, pues no están en este grupo de rezago educativo, que eso es lamentable en esta población, pero ¿cómo lo han tomado sus alumnos, la oferta educativa que les manejan? Pues muy bien porque al principio sí estaban todos de manera... Online. En línea, sí, pero pues ya conforme han pasado los días, se han ido integrando poco a poco todos y ya tenemos muy poquitos en línea y esperemos que ya igual también se integren con nosotros de manera presencial, pero pues sí ha sido una mejoría para todos y sobre todo para ellos. Claro, y además que papá y mamá se sientan muy tranquilos, ustedes todavía cuentan con todos los protocolos de salubridad, los grupos todavía son reducidos y también platicar, licenciar acerca de sus instalaciones que son maravillosas. Ok, mire, pues nosotros tenemos lo que es el salón de con cámara GESEL, igual les otorgamos a ellos que los maestros pasan por un proceso de polígrafo, ya que nosotros le llamamos detector de mentira, para mayores de seguridad del alumno, igual tenemos lo que son las instalaciones con cámara de circuito cerrado y tenemos lo que es audiovisual, tenemos, contamos con proyectores para que los niños igual interactúen entre ellos y sus maestros, lo que son las materias, las actividades que se hacen en los salones, tenemos lo que es formación robótica, y ahí en ellos, ellos aprenden a cómo hacer un robot o algo emprendedor, ya que sea con materiales reciclables, como un carro, como una ranita saltadora, o como con ellos, que ellos se puedan imaginar cómo hacer un robot. Dejen volar la imaginación, que eso es lo más interesante, guiados por ustedes, que son los docentes expertos. Ahora, pongan atención, familia querida, yo sé que muchos en casa ya están interesados, porque tienen una gran promoción por aniversario. Así es, ahorita estamos cumpliendo 15 años de aniversario, lo que es nuestra institución, nuestro centro educativo, ya tenemos ahorita la promoción especial para todos aquellos, mamitos o papitas que quieran inscribir a sus niños, en nuestros, ahorita en el ciclo del 2022-2023, estamos con esa promoción especial para todo aquello que se quiere inscribir con nosotros. De igual manera, tenemos una gran promoción, una gran oferta educativa, y los enseñamos igual a tener actividades, interactuar actividades, para que ellos puedan ingresar a otro nivel educativo. Perfecto, además, todo lo que ustedes lo hacen ahí en el instituto, también lo publican a través de sus redes sociales. ¿Cómo los podemos encontrar para mayor información, maestra? Nos pueden encontrar como en Facebook, como Centro Educativo CICPE. Muy bien, así que ahí están atentos acerca de las ofertas, de los talleres, de los cursos, porque son muchísimos. Me encanta, además, su ubicación. Rápidamente, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en la calle Ejército Mexicano, número 167, Colonia Tasta. Ahí estamos ubicados, y igual nos pueden llamar al número telefónico 9932-87-5452. Ahí estamos ubicados. Perfecto, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Les esperamos la próxima semana. Son de casa para conocer más acerca de las actividades que están haciendo, y además, la mejor oferta educativa del Estado. Que estén muy bien. Gracias. Continuamos con más.